Hola, soy Carolina Guzmán, soy geógrafa de la Universidad de Costa Rica y estoy realizando mi pasantía en el Laboratorio de Fabricación Digital del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En el tiempo que estuve en el IICA apoyé con varios proyectos de Laboratorio de Fabricación Digital. El proyecto en el que se centró mi pasantía fue en el Rally Femenino de Tecnologías. El Rally es una capacitación que se da a mujeres de zonas rurales en tecnologías innovadoras. Es una capacitación de tres días en la que el objetivo principal es que las participantes le pierdan el miedo a la tecnología y que realicen un proyecto que beneficie a sus comunidades. Y a lo largo de la pasantía colaboré con la capacitación de 600 mujeres en el marco del Rally Femenino. La pasantía fue una oportunidad increíble para mí, aprendí demasiado de mi coordinador Jonathan Castro, de mis compañeros y compañeras pasantes y sobre todo de todas las mujeres con las que compartí en las capacitaciones. Realmente estoy muy agradecida a todas las experiencias que viví. No solo fue mucho trabajo y aprendizaje, sino que mucha felicidad, disfrute y satisfacción por el trabajo realizado. Por último, les invito a participar en el programa de pasantías del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.